El Maestro Percy Palacios Música Yo por ti, por favor, de todo sería capaz Yo estaré a tus pies y jamás te olvidaré Donde estés, como estés, yo siempre te cuidaré Pero es un día tú, me llegarás a traicionar Te juro por esta cruz, no me dejes perdonar Y para mí serás, alguien a de otro costar Si tú me haces un mal, te pago con un mal Porque yo tengo aún mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré, pero no te buscaré Sufriré, lloraré, pero no me humillaré Porque yo, mi amor, tengo mi orgullo de mujer Yo por ti, por tu amor, de todo sería capaz Yo estaré a tus pies y jamás te olvidaré Donde estés, como estés, yo siempre te cuidaré Pero es un día tú, me llegarás a traicionar Te juro por esta cruz, no te dejes perdonar Y para mí serás, y para mí serás, alguien a de otro costar Si tú me haces un mal, te pago con un mal Porque yo tengo aún mi orgullo de mujer Sufriré, lloraré, pero no te buscaré Sufriré, lloraré, pero no te buscaré Seguimos avanzando, gracias a Dios Gracias a su preferencia Toma fuerza, soco un estilo Y las palmas arriba Con las palmas para arriba a todo el mundo